Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de JV Racing Está aquí riendo detrás de las cámaras si no me voy a grabar Y bueno, hoy voy a hacer un vídeo de un coche que me preguntáis mucho Bueno, de un motor en concreto, del 1600 TDI Este en concreto es el 75 caballos Bueno, el 75, el 90 y el 105 caballos ganan lo mismo Ganan los mismos caballos cuando se reprograman Vamos a lanzarlo de origen y bueno, vamos a ver en cuantos caballos se queda Y ya os digo, es un coche que me habéis preguntado mucho En cuantos caballos se puede quedar, 1600 TDI reprogramado Y bueno, vamos a echarle un vistacillo a ver que resulta notar Un sitting per both of them más Y ya os diríamos namajo Y ya os detectáis Nuz a mi Unrito está rota Y ya os dirías Y ya os dirías Luego hay un sueño Selección Selección Y ya os veían Y ya os veían Y ya os diría Y ya os dirías Tekö Y ya oseldí Los ¡Vamos! Pues ya tenemos el resultado de origen Nos ha dado 224,6 N a casi 2.500 revoluciones Y 81 caballos a 2.800 revoluciones Esta curva la verdad que da un poco de lástima de serie Pero bueno, vamos a reprogramarlo y vamos a ver resultados Que ya os digo yo que cambia bastante la cosa ¡Vamos! 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 Pues ya tenemos el resultado Se queda en 305 N a 2.000 revoluciones Y este se ha quedado en 135 con 6 caballos a 4.400 revoluciones Pues nada, ese es el resultado que nos ha dado este Skoda Fabia Y es lo que se suelen quedar estos motores De 135 a 140, 142 también hemos visto por aquí algunos Hemos reprogramado Y esta es la potencia que suelen quedarse estos motores Ya dependiendo de lo que el cliente nos pida De que la apretemos más, la apretemos menos Pero por ahí suelen rondar los números Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo Y si no estáis suscritos, suscribiros al canal Y espero veros prontito En el próximo vídeo ¡Venga! ¡Un saludo!